Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto es el consultorio del doctor Zorrillo? Así es. ¿Tiene hora? Tres y cuarto. No, me refiero a si tiene hora para ver al doctor. Ah, no, 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 no. Yo vine así nomás. Porque vine sin turno. En realidad me tiré el lances porque yo iba para el gimnasio, ¿no? Y estaba por entrar y digo, no. Hacer hasta ahora gimnasia, transpirar, hacer fuerza. A lo mejor voy y me operé y listo. A mí me gusta operar medio. Comprendo, comprendo. ¿Desea tomar asiento? No, me gustaría algo más fuerte porque la verdad me clavé un Calma Flex de 20 miligramos. Estoy un poco... Me tomaría una ginebra. ¿El doctor Zorrillo está muy ocupado? Sí, está terminando una operación, pero... Si gusta, enseguida termina. Sí. Tome asiento, por favor. Pase a la sala de espera. Paso a la sala de espera. Es por allá, ¿no? ¿Usted por dónde entró? Por allá. Entonces si va por allá, usted vuelve a salir del consultorio. Entonces voy por allá. Por allá. Junto a la señora. Ah, gracias. Por favor. Muchas gracias, muy amable. ¿Se operó con el doctor Zorrillo ya? ¿Y yo? Sí. Ay, no, pero me muero de ganas. Estoy desesperada por operarme con el doctor Zorrillo. Perdón. Perdón que le diga esto, pero me hace acordar tanto a una amiga mía que no puedo creer. Ay, esa voz, esa voz, esa voz. No lo puedo. ¡Graciela! ¡Mendina! ¡No, no, no! ¡Está divina, está divina, está divina! Ay, mi amor. No, ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Estás tan cambiada que casi no te reconozco. Porque desde la última vez que nos vimos, me operé dos veces a ver. ¡Ay, no, vos! ¡Soy yo! ¿Entendés? ¡Qué cambio enorme hacer! ¡Oh, qué cambio! ¡Vos estás igual! Ay, gracias. Porque es de adentro hacia afuera. Es lo que como, lo que tomo. Ah, ¿estás igual? La respiración. Sí. Pero igual, igual. Estás igual a alguien que... Perdóname, vos por lo... ¿No abriste una revista, sacaste una foto y le dijiste al doctor, hágame así? ¿Vos decís que viste mi cara en algún kiosco de revistas? Te juro, así me... ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Me dijeron que hay médicos... Sí. ...que le hacen a todas la misma cara. ¿Podés creer? Sí. ¿Sabés por qué lo puedo creer? Porque en realidad son... son como los pintores, ¿viste? Hacen arte. Y después lo firman. Por eso lo puedo creer. ¿Entendés? Ah, por eso por eso. Yo, desde la última vez que nos vimos, me puse pómulos. ¡Ay, no se te nota para nada! ¿No lo notaste? Muy natural. Muy natural. ¿Sabés lo que me pasó? ¿Te cuento? Un día me levanto, me pongo enseguida la lente de contacto, porque si no, no veo, pero ¿dónde está el baño? Llego, me miro al espejo y me digo, vos quedarías brutal, despampanante con pómulos. Ah, vos, a vos misma. Yo misma. Estás brutal, estás brutal. Y fui, y ping me las hice las pómulas, ¿entendés? Estás brutal. Ay, me estoy contenta. Y tu médico también está brutal. ¿Te gusta mi médico? No, neni. Tu médico es brutal. Ahora que te miro de cerca. ¿Qué? Te destrozó, neni. ¿Te destrozó? ¿Te destrozó? ¡No! ¡Se destrozó los putos! Pero pará, que te digo una cosa. Me operó el doctor Estrella. Ah, con razón. El doctor... ¡No! Es buenísimo. Y te digo, sobre todo, me hace un precio. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Me lo deja a la cuarta parte. Yo sé que el doctor Estrella tiene un poquito de Parkinson. Sí. Pero más que cortar, zigzaguea, ¿viste? Pero bueno, me cobra tan barato que yo la cicatriz me la tapo con tapa de ojera y chao, ¿viste? Cualquier cosita yo voy y me opero. ¿Qué te haces? ¿De nuevo? Porque tengo... Me salió acá, no sé, una supuración. Yo le dije, déjame la cánula para que drene por algún lugar. ¿Y que te drena? Y me está drenando sola. Entonces... Dale, dale. Oíme, ¿y vos de qué te vas a operar? ¿Qué te vas a hacer vos? Ay, yo la estúpida y gastarle la tarjeta de mi marido. Ay, no me agarré. De verdad, no sé qué hacerme. ¿Qué te hago? Qué sé yo, no sé, estás tan bien. ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? Ponerme más pera y más quijada. Como tener una buena caja de resonancia. Sí, no sé, yo te voy bien. Es qué sé yo, si te asentís... ¿Y un peeling? ¿Y si nos hacemos un peeling? ¿Un peeling? Te juro, mirá, Graciela, escucho esa palabra y me muero de emoción, te juro. ¿Por qué? ¿Qué palabra? Peeling. Peeling. No hacen nada peeling. ¿Te acordás, cuando éramos chicas? ¿Te acordás? Peeling. Las primeras refrescadas. Las primeras estiraditas. ¿Los primeros? Botox. Y los rellenitos. Yo no me ponía ni cremita cicatrizante, ¿no? Hasta me lo bancaba peeling. ¿Vos sabés qué piensas en esa época que se me llenan los ojos de lágrimas? Si querés llorar, llorá, nena. No puedo llorar, yo. Ay, ¿por qué? Se tizó duro el corazón. No sabés. Cuando me hice las bolsas, me pusieron los lentes de contacto porque no veo nada. Pero me hicieron las bolsas, me taparon los lagrimales. Ah, pasa, pasa. Si lloro, salen eyectados los lentes de contacto como, ¿viste? Como las tapitas de champagne. Claro. Y entonces me se me caen al cielo. No puedo llorar. Vos sabés que... Muchísimas gracias, doctor, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero le hago una preguntita. ¿Usted está seguro que en unos días es toda floja? Bueno, ya sé. Me habían dicho que el doctor Zorrillo te hace unos lifting de puta madre, ¿viste? Y te lo hizo. Entonces, ¿ustedes saben cómo soy hoy? Vine, me visitaste y me opero. Es así. ¿Sabés cómo quedaste? Como si estuvieras cayendo 3.000 metros en caída libre, como un paracaidista. Pero que la divina. Yo igualmente dije, voy y me opero. No tengo ningún problema. Pero te digo una cosa. ¿Qué? Estoy tan, pero... Miráme bien, ¿eh? Tan, pero tan estirada que si me río en serio se me mueven las piernas. Está bueno que me quiebro, chica. No sé qué me pasa que tengo que como un tema de que me quiebro las piernas. No, que te drena eso. Pero qué linda. Gran confesión, gran confesión. Díganme la verdad. ¿Qué? Porque en quién voy a confiar si no lo hacen ustedes. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, a ver? Tengo la sensación de que quedé como asombrada. Decime la verdad. Yo no te veo. No quedé como asombrada. Yo no lo veo perfecto. Yo no sé si es por la impresión de lo que me costó esta operación. Sí. O porque me estiraron demasiado. Decime la verdad. No. Afloja. Yo te digo una cosa. Todo vuelve a su lugar. Yo tenía un lunar acá en el hombro. Ahora lo tengo en la oreja. Y después va a caer. Porque todo huele. Mirá que te dilujan. El pelo se lo hace. ¿Sí te notas? Nada. Venga. Venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estoy tan cansado. Estoy tan harto de triunfar. Dame un traguito. ¿Pero quién de las dos se opera primero? La señora que está a la derecha. ¡Ah! ¡Horror! ¡Horror! ¿Pero quién le dejó la cara tan tan así? ¿Quién la operas vos? Recién usted, doctor. Recién usted, doctor. La opere... ¡Ah! Por supuesto. Le estaba haciendo un chiste médica. ¡Ah! ¡Es un chiste! 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 ¿Y a usted qué le pasa, mi hijita? Cuénteme un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Bueno. ¿Desde que nací? ¿O más o menos hoy? No, no. ¿Más o menos ahora? ¿Qué es lo que se quiere hacer ahora? ¿Qué pasa? Estoy aburrida. Me quiero cambiar algún... Algo. ¿Qué me cambio? ¿Qué me cambio? Me quiero sacar la quinta costilla. Lógico. Para tener la cintura. Para tener... No quiero tener cintura. No quiero tener huesos. Directamente. ¿Huesos? Tiene que ser toda carne. ¿Qué? Quiero ser toda carne y laxa. Luego vamos a ver qué le hacemos. Tenemos algo especial para usted. Y usted, mi hijita, ¿qué le pasa? Yo quiero ampliarme un poquito la cara, doctor. Porque yo me puse pómulos. Y ahora me gustaría ampliarme la frente. Y darme un poquito para las cejas arriba que me queden enigmáticas. Y ampliarme y respingarme la nariz. Porque ampliarme... Porque los otros miembros del cuerpo se me amplían solos. Pero la cara necesita ayuda. Es una compensación. ¿Qué quieren? Yo lo que pasa es que estoy un poquito así con el tiempito un poquito ajustado. Lo que les propongo es que tal si las opero las dos juntas. ¿Por qué sabe lo que pasa? Claro, porque en media hora tengo golf. ¿Me entiendes? Sí, no se ríos. Policía. Queda detenido. Llévenselo. ¿Por qué? A ella también, por cómplice. Por favor, le hago una cirugía. Es un horror, es un atropello. Oficial, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo lleva? ¡Qué horror! ¿Qué? Hacía pasar por cirujano plástico. ¿Ay, qué no era? No, no, no. Era un vendedor de seguros. Lástima, no los puede llevar dentro de un rato. Porque no se estaba por operar. A nosotras dos. Digo, oficial. ¿Usted no entiende? ¿Qué? No. Este hombre no es un médico. Pero míreme a mí. Pero míreme a mí, que la divina. Usted va a hacer una verdadera prueba viviente para que ese hombre quede entre rejas. Ay, gracias. Ustedes también. Las voy a necesitar de testigos. Si usted quiere que hagamos la reconstrucción del hecho, lo hacemos, ¿eh? Porque total, cualquier cosita vamos y nos operamos.